Más niños y niñas de nuestra ciudad acceden al programa municipal de salud visual. Las infancias crecen en un río grande con igualdad de oportunidades, equidad y mayor bienestar. La verdad los felicito al intendente porque es muy favorable para los niños que a veces no se puede conseguir un turno para los curistas. Y me parece buenísimo porque ayuda a las familias que económicamente no están bien, así que me parece un muy buen plan. La verdad que es una oportunidad muy buena porque ya que hay muchos chicos que necesitan un control, oftalmología y necesitan los anteojos. Ya que hay muchos que no podemos comprar tampoco porque no tenemos obra social. Comenzó la etapa final de la nueva Rotonda de las Américas. Una de las obras viales más importantes que transformará nuestra ciudad. Trabajando en la última etapa de lo que sería la intervención en la Rotonda de las Américas. Hoy lo que estamos viendo es el trabajo de preparación de lo que va a ser el desvío para trabajar en el último cuarto que quedaba sin intervención en la Rotonda. Y poder cerrar ya la circunferencia completa de la nueva Rotonda de la obra de la W Vida Santa Fe. Ya hemos trabajado esta semana de manera simultánea en varios puntos, sobre todo con hormigón. Se hormigonó el acceso y la corona, lo cual fue muy importante. Estamos hablando de algo más de 800 metros cuadrados. La idea de trabajar en distintos frentes de manera simultánea es que después podamos abrirlo todo junto. Así que lo más importante hoy es poder trabajar en este sector y poder hormigonar lo antes posible, teniendo en cuenta el periodo de frague de estas tareas. Con éxito en ventas se desarrolló un nuevo mercado en tu barrio. El municipio cuida el bolsillo de las familias riograndenses y apuesta a la producción y comercio local. Es la primera vez que estamos acá participando en el espacio que nos dio el municipio. Pudimos entrar acá para vender carne porcina local. Así que estamos con el emprendimiento de cría de cerdo para que la gente se entere y que se ponga en el comercio la carne de acá. Estamos muy contentos acá de participar. Desde la Secretaría estamos ayudando y promoviendo la producción de alimentos locales. Y la verdad que esta es la primera vez que podemos organizar para que los productores de Río Grande, los productores de carne porcina que están dentro del programa municipal puedan vender directamente su producción al público. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar este viernes en una nueva edición de Tiempo Comunitario RGA.